La gente de Quintana Roo votó en favor de la transformación, pero hay que respetar a los que no lo hicieron de esa forma. Y viene la elección del año próximo para gobernador. Hay que esperar los tiempos. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera institucional. Llevamos muy buena relación con el gobernador de Quintana Roo. Quintana Roo ha tenido un comportamiento ejemplar. No ha actuado en favor de ninguno de los partidos, ninguno de los candidatos. Yo creo que si tengo que poner ejemplos de buen comportamiento, de buenos ciudadanos, de buenas autoridades, de características democráticas, estaría Carlos Joaquín de Quintana Roo. Desde luego hay otros, pero es muy evidente, es de dominio público, que actuó con respeto a los ciudadanos, que no influyó, que no utilizó el presupuesto, que no permitió que se repartieran despensas.